Es luz eterna, ella es lumbre de miel, con su sonrisa calma mi ser Es brisa suave, que acaricia mi piel, es luz que habita, en sus ojitos de miel Sus ojos brillan, inspiran mi canción, nacen del alma, bellas notas de amor Es melodía, que viaja en el viento, es su mirada, luz y color Cuando me abraza, vuelo en su inmensidad, su gran ternura, un mundo azul su soñar Y van sus pasos, ya queriendo volar, su luz eterna, su ángel que me hace cantar Es brisa suave, que acaricia mi piel, es luz que habita, en sus ojitos de miel Es melodía, que viaja en el viento, es su mirada, luz y color